Hola, muy buenas a todos. Estamos aquí en un nuevo episodio de Road to Ken con Ricky Rex. Y bueno, ¿qué tal? El Call of Duty Ghost. Bueno, si quieres morir, ¿eh? Tengo miedito. Este que es el mapa más pequeño de la historia de Call of Duty. Remasterizado en Ghost. Creo que remasterizado fue ampliado bastante, ¿no? Con las fuerzas laterales. A muchos no les gustó eso, pero... ¡Venga, tío! ... ... ... ... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dacka-luj! ¿Se es que la ste focas de fiel de la cocina? ¡N acción! Es que tío, otra paredes, una hostia, en el plan de... Tengo un miedo de que me traje a alguien, así en plan diabólico. Tío, la hostia, así de rara. Puto. ¡No! Que rapeo se ha acabado. Vale mía, 26 perro y no me ha saltado la nuke. En serio, pegas. Entonces yo me he quedado una baja nada más. El perro se ha hecho dos o tres. ¿Que era tuyo? Mi perro, sí. ¿Quieres sacar de una nuclear? Y tiro un perro, ya lo sé. Pero tiré el perro cuando aún estaba en el mapa pequeño. Bueno, espero que os haya gustado. Like, suscribiros para no perder los próximos episodios de esta serie. Hasta la próxima. ¡Gracias!